Ante el panorama mundial de la pandemia por COVID-19, autoridades de los dos Laredos en reunión virtual de Comité Binacional acordaron realizar mesas de trabajo para buscar una reactivación social y económica coordinada en la región. La reunión se realizó este jueves donde el presidente municipal Enrique Rivas y el mayor Pete Sainz acordaron realizar mesas de trabajo para abordar temas como comercio, puentes internacionales, turismo e inmigración, entre otros. Ambos alcaldes acordaron activar la región de manera que no se afecte una a la otra ante la mitigación de la pandemia en la región. En la videoconferencia, Enrique Rivas y Pete Sainz dieron a conocer las acciones que se realizan en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, para enfrentar la emergencia sanitaria. El presidente municipal de Nuevo Laredo invitó a Pete Sainz a participar en una reunión la próxima semana donde se abordarán temas de migración, puentes internacionales y aduana, todo vinculado al COVID-19.